Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Buenas noches, bienvenidos a Memoria Colectiva, un nuevo proyecto periodístico de investigación cuyo principal objetivo es recordar los momentos claves del Ecuador. Soy Robinson Robles. Las noticias que pasaron a la historia, los personajes, nuestro orgullo y nuestra nostalgia. Para que ninguno de nosotros nos olvide, soy Valeria Mena y esa es la idea de Memoria Colectiva. Hubo momentos que cambiaron la historia. Tomen el poder por la fuerza. Que nos dejaron perplejos y que alteraron la calma. La misma providencia que terminó tan pronto con Corita, termina lo más pronto posible conmigo. Acaba de fallecer. Hechos violentos. Personajes polémicos. Corrupción. Tratan de extorsionarme. Abusos. Están luchando por el pueblo. Evidencias públicas. Y no las tuvieron que prestar. ¡Lucha, guerra! ¡Lucha, guerra! Me caí, me tumbaron. Gobiernos que subían. La transmisión del mando. Momento este de gran trascendencia para la vida institucional. La agricultura. ¡Lucha, guerra! Rebeliones que los tumbaban. Un serino de la República del Ecuador. Lo juro. Hubo momentos de pasión desenfrenada, de magnicidios, de fratricidios. Hubo los caídos. Y las víctimas. Y así las glorias del deporte, de las artes, de la vida y de la paz. Yo vengo de un país anterior a Balbeck. Su legado, su obra y su muerte. El camino quedó truco. Ecuador, Ecuador, mi país. ¡A lo macho! Ecuador, Ecuador. Los grandes pueblos de la historia han sido pequeños en población y territorio. Además, las grandes obras del país, que se han convertido en íconos del futuro, también deben estar en nuestra memoria colectiva. ¿Quién las construyó? ¿Por qué han perdurado en el tiempo? Hay un camino de esperanza para un país en marcha. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.